Julio, amigo, tu pueblo está contigo Julio, amigo, tu pueblo está contigo Julio, amigo, tu pueblo está contigo Aquí, allá, Julio, ven acá Aquí, allá, Julio, ven acá Su voto será histórico Voy a preguntar dónde salen mujeres Levanten esas manos arriba Hay mujeres, hay mujeres ¡Ella es una bulla! Vamos a dar la bienvenida porque será histórico Detener una vicegobernadora mujer Que va a estar de la mano de trabajo más trabajo Ella es nuestra futura vicegobernadora regional Por la región La Libertad Lourdes Plasencia Lourdes, amigo, tu pueblo está contigo 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 La candidata vicegobernadora, Lourdes Plasencia. Sino para hacer un buen plan de gobierno que saca adelante a todos los agricultores desde Valle de Chicago. Lourdes, amiga, tu gente está contigo. Lourdes, amiga, tu pueblo está contigo. Lourdes, amiga, la provincia está contigo. Lourdes, amiga, la provincia está contigo. Lourdes, amiga, la provincia está contigo. Queridos amigos, quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo que hoy día está manifestando a este equipo. Ese equipo porque somos un equipo. Eso es lo que nos diferencia de todos. Que venimos a trabajar en equipo, hacer cada uno lo que le toca hacer. Yo agradecerle a la doctora Elías Rodríguez por la oportunidad de darme de conocerlos. Porque a mí me encargó poder trabajar de la mano de la provincia de Chepey, la provincia de Pacasmalo y la provincia de Ascope. Y es por eso que hoy día estoy con ustedes y así quiero permanecer. Tener un contacto directo y así avanzar con todos ustedes. No solamente en agricultura, sino en todo lo que compete al gobierno regional. Yo, con lo que le diría, trabajaremos de la mano. Cangueros Lourdes. aram Y así como estoy comprometiéndome en cada uno de los lugares que yo voy, a trabajar unidos y descentralizadamente. La región no será una región de Trujillo, será una región que esté cerca a las provincias, que sepa palpar la problemática de cada uno de los distritos. Creo que es hora ya que Trujillo no se sienta aislado y las provincias trabajen par a par con cada una de las autoridades que ustedes van a elegir. Les pido a todos ustedes que nos den la confianza. Somos un equipo que está preparado, que tiene experiencia y gestión y que así y así vamos a construir un mejor gobierno regional, un mejor distrito para cada uno de estos candidatos, una mejor provincia. Creo que el doctor Elías Rodríguez tiene la capacidad, la experiencia. Y yo, acompañándole con la poca o mucha experiencia que puede haber tenido, seremos un equipo que lidera esta provincia y lidera la región. Y así llegaremos a ser una de las primeras regiones del Perú. Eso es lo que es la propuesta que nosotros como gobierno regional estamos haciendo. Creo que ustedes están hoy día depositando la confianza en este equipo y quiero decirles que no los vamos a defraudar, que vamos a trabajar codo a codo, día a día, sin descanso, para cumplir cada uno de los proyectos y promesas que hoy día nos comprometemos. Agradezco al pueblo de Ascope, a la provincia también de Ascope, que hoy día ha venido reunida en todos sus distritos y decirles que este equipo de gente que hoy día está acá es trabajo más trabajo. ¡Lunes, arriba! ¡Lunes, arriba! Lunes arriba, un pobre, un nuevo, lunes arriba, lunes el trabajo, lunes el trabajo, lunes el trabajo, lunes el trabajo, aquí, acá, lunes, acá, aquí, acá. Amigos amigos, hoy día simplemente decirles un hasta luego Yo estaré permanentemente acá con ustedes de la mano Impulsando y escuchándolos cada día Los proyectos y promesas que nosotros van a comprometernos Simplemente agradecerles el apoyo Y decirles que este 2 de octubre Que enmarquen las 4 T de trabajo, de triunfo, de transparencia Y esto sí, le dará a la victoria que es lo que conseguimos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! A continuación Yo voy a preguntar ¿Quién será tu futuro alcalde provincial? ¡No escucho lo que yo digo! ¿Quién será tu alcalde provincial? ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡Una vía pagando en rollo! Llegó el momento de presentar A más que una autoridad, un amigo Un alcalde del pueblo, en el pueblo Él es, nuestro amigo El reconstructor del bicentenario Salvando vidas en toda la pandemia Nuestro amigo Yo, al rollo huerto Yo, amigo El pobre está contigo Yo, amigo El pobre está contigo Yo, amigo El pobre está contigo Yo, amigo Tu pobre está contigo ¡Saluda, saluda, 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 salude, 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 salude! ¡Muchas gracias! Bajen, bajen, bajen eso Para que salga No Weber Dicen Es del pueblo Y siempre lo serán Yo, es del pueblo Y siempre lo serán Yo, es del pueblo Yo, tsp El cinnamon Yo,cka ... Aqui, Acá Yostarán Aquí, Acá Yostarán A continuación, el candidato John Arroyo Guardado, que nos dio la segunda oportunidad de vivir para seguir sirviendo, para seguir al lado del pueblo, como lo dicen ustedes. John Arroyo del Pueblo, todos somos del pueblo y tenemos que trabajar por el pueblo. ¡Vamos a saludar a todos los candidatos de esta acojante provincia! A los jóvenes de nuestro grupo que estamos en estas justas electorales participando. A nuestro futuro gobernador regional, tres veces congresista de la República. Y una mujer, tenía que ser una mujer que la acompañe a Elías, nuestra amiga Lourdes Plasencia, esa alcaldesa. ¡Aplámenos! ¡Lunes, el día! ¡Vos, el pueblo! ¡Lunes, el día! ¡Y Lourdes, el día! ¡Y Lourdes, el día! ¡Aplámenos! 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 ¡Lunes, el día! ¡Y Lourdes, el día! ¡Y Lourdes, el día! ¡Y Lourdes, el día! ¡Tenemos un equipo! Que tiene una vasta experiencia de gestión pública. Esa es la mejor garantía para regir los destinos de esta acojante provincia de Acope y la región de la Libertad. Hemos recorrido diversos sectores. Hemos estado en contacto con la gente. Y el pueblo ya no cree en las autoridades. Porque se le mintió. Porque jugó con sus sentimientos. Porque no se les entendió las necesidades más básicas. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que hoy, en pleno siglo XXI, el 19.5% de la población de la provincia de Acope no tengan agua? Y el 23.6% no tengan desagüe. Eso es inhumano. Eso es injusticia. Y yo creo que a partir del próximo año, con el futuro gobernador de la región de la Libertad, eso es que tiene que terminar. Eso es lo que tiene que terminar. Nuestro plan de gobierno, y de acuerdo a nuestro ideario del movimiento Trabajo Más Trabajo, pone por encima de todo, pone por encima del poder económico, a la persona humana. Nuestra sagrada carta magna dice que la persona humana es el fin supremo del Estado. Y su respeto a su dignidad, tenemos que cumplirlo. Pero ¿de qué dignidad estamos hablando cuando hay pobreza, cuando hay desigualdad, cuando no hay esas condiciones para elevar la calidad de vida de la población? Por eso, estimados amigos, en nuestro plan de gobierno que está colgado en el Jurado Nacional de Elecciones, que es público, hemos puesto en énfasis dos aspectos fundamentales que constituyen la base miludal de desarrollo de los pueblos. Salud y educación. Cuando un pueblo se le da educación, la educación es la herramienta más importante para luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la injusticia. Tenemos que educar a la población. Y nuestro plan de trabajo, ponemos énfasis en ese aspecto. En el tema de salud, ya nos ha demostrado la pandemia la precariedad de salud por décadas. ¿Cómo es posible que aquí en la provincia de la COPE, tenemos un hospital y siempre el centralismo egoísta, de que solamente Trujillo, solamente ellos pueden operar, solamente ellos pueden intervenir, y la provincia no? ¿Cómo es posible, estimados amigos? Eso no es justicia. Tenemos que acabarlo a partir del próximo año, con el apoyo de nuestro futuro gobernador regional, Elía Rodríguez Zabaleta. Dios es justicia, 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 Dios es justicia. Lo dijo Percy, lo dijo Percy que es profesor, en diferentes provincias hay colegios de alto rendimiento, en muchas provincias de nuestra patria, porque en nuestra provincia no puede haber un colegio de alto rendimiento. Y nosotros en nuestro plan de gobierno planteamos oportunidades para los jóvenes, ya lo hemos venido haciendo, no es una propuesta que no es tangible, que no es concreta, lo venimos haciendo, porque en nuestra provincia no podemos dar oportunidad a los jóvenes con becas, en alianza con el sector privado, con los recursos del gobierno local, porque no podemos darles oportunidad. Y estamos planteando becas para los primeros puestos, pagados por el sector privado y subvencionados por el gobierno local, para que sean unos jóvenes prósperos, unos jóvenes con futuro, unos jóvenes avanzados, teniendo que tener un futuro. ¡Yo sigo José! 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 Ahí está nuestro plan de gobierno, con obras de impacto para la provincia de ACOPE, porque como gobierno local, es de rutina hacer el servicio en mérito a la ley orgánica municipal de ADE. Pero aquí estamos nosotros convencidos de que sí podemos concretizar obras de gran impacto. De ahí estamos proponiendo un gran mercado, pero un gran mercado, que eso va a dinamizar la economía de toda la provincia de ACOPE. ¿Cómo es posible, estimados amigos, que frente a la carencia del recurso hídrico y que la población no consuma agua potable, allí estamos proponiendo la creación, la construcción de una gran planta de tratamiento de agua potable, que eso va a permitir cubrir la deficiencia de agua en toda la provincia de ACOPE? ¡Yo sigo José! 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 ¡Yo sigo Sigue! ¡Allá! ¡ пол Lin lá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá sigo たno a la ciudadanía! Estamos en vivo desde a la provincia de ACOPE, en esta presentación del candidato John Arroyo Guardado. Cuando conversamos con personas que ya tienen esta experiencia y este número, y conociendo el avance de las autoridades, porque no hay que ser mezquino y reconocer el esfuerzo también de ellos, nosotros tenemos que continuarlo, tenemos que concretizar la gran construcción de un relleno sanitario aquí en la provincia de Acope, porque hay que industrializar la basura. Ahora, industrializando la basura, podemos conseguir otros tipos de actividades, como combustaje, abono orgánico, para los hermanos agricultores de toda la provincia de Acope. ¡Llava de Green Cultura! ¡Llava de Green Cultura! ¡Llava de Green Cultura! ¡Llava de Green Cultura! El candidato de Arroyo Guardado, y aquí estamos precisamente desde la plaza de Armas de la provincia de Acope. Lo dijo Julio, que es un agricultor, como muchos candidatos de la provincia de Acope. La situación de los agricultores es muy crítica. Hay carencia de recursos hídricos. Ya lo dirá nuestro gobernador regional en su discurso, para poder concretizar la tercera etapa de Chaimoche. También aquí existen diversos estudios, para dar impulso al proyecto del Tesoro, que si analizándolo, estoy seguro que va a beneficiar a los hermanos agricultores. Pero cuando nos reunimos con los agricultores, y tenemos que investigar, y tenemos que proponer programas concretos, en las últimas reuniones, surge otra alternativa para superar el recurso hídrico en toda la provincia de Acope, especialmente en esta provincia. El proyecto Cris Nejas, que es un proyecto que no creo que sea algo iluso. Sí se puede concretizar. Y conversando con los agricultores, ese proyecto Cris Nejas, ese trasvase de 30 kilómetros del final del río Marañón, hacia la cuenca del río Chicaba. Ese proyecto, estimados amigos, yo creo que sí es factible. Y eso va a permitir superar la carencia de recursos hídricos de los hermanos agricultores de nuestra provincia de Acope. Estamos sentidos, como tribuna importativa, desde la provincia de Acope, en esta presentación oficial de su apoyo guardado, damos las principales propuestas para el pueblo, para estas próximas elecciones de los... ¿Dónde está? ¿Dónde está la joven, chicas? ¡Una bulla! ¡Adiós, activa, activa, chicas! Tenemos, estimados amigos y pueblos de la provincia de Acope, lo que siempre hemos venido sosteniendo. Tenemos que, como gobierno local, desarrollar políticas con rostro humano, de desarrollo humano. Cuando he visitado diferentes sectores, me encuentro con la población que ya no cree que está perdiendo la fe. Que hay personas de los hermanos con discapacidad, que tenemos que romper ese prejuicio, esa barrera, de que una persona con discapacidad es incapaz. Y eso es mentira, estimados amigos. Lo hemos demostrado en Razuri, con proyectos de emprendimiento, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para el adulto mayor. Lo hemos incorporado, el adulto mayor, al esquema social. ¿Quién no tiene un adulto mayor en casa, enclaustrado? Ahora, el adulto mayor en Razuri se relaciona. Ahora, el adulto mayor de Razuri está superando el trauma mental, porque son adultos que le hemos dado todas las condiciones para que ellos también emprendan, para incorporarlo a la población económicamente activa. Eso tenemos que replicar, estimados amigos y pueblos de la provincia de Azcope, en todos los distritos, conjuntamente con los futuros alcaldes y tritales de toda la provincia de Azcope. ¡Azcope, escucha! ¡Dios, que está en medio! ¡Azcope, escucha! ¡Dios, que está en medio! ¡Azcope, escucha! ¡Dios, que está en medio! ¡Dios, que está en medio! ¡Dios, que está en medio! Hay muchas propuestas, estimados, amigos y pueblos de la provincia de Chocope. Estamos nosotros proponiendo para ordenar el tránsito, y me acompaña nuestro amigo Gregorio Vázquez, un dirigente de transporte de Chocope, en el natural de Paiján, que trae nuestra lista. Estamos proponiendo la creación de un moderno terminal de transporte. ¿Por qué no puede haber en la provincia para que ese terminal dinamice la economía de toda la provincia, y especialmente los hermanos transportistas? Hoy, en las actuales circunstancias, hay una ordenanza, la 013, del año 2017. Nuestros hermanos transportistas, los colectiveros, transporte menor que son mototaxis, hoy se le vienen persiguiendo, se le vienen acosando, se le vienen poniendo, que es un abuso para nosotros, sentas papeletas, como si no fueran unos importantes agentes económicos. Estamos proponiendo, y está colgado en el plan de gobierno, reducir del 20 al 10% las multas. Vamos a darle a los hermanos, a los jóvenes, que no cumplen 18 años y que tengan carga familiar, y eso es en concordancia con el Código Civil, y en convenio con transporte, su licencia de conducir B, totalmente para que ellos puedan dinamizar. Yo, 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 yo situación actual golpea ese sector. No se puede formalizar. No le podemos dar las condiciones necesarias para que ellos surjan. Si no cumplen en cinco días con la infracción, se lo llevan al depósito. Se les persigue. ¿Cómo es posible, estimados amigos, por citar un ejemplo? Que el joven hace un esfuerzo por tener una mototaxi que cuesta dos mil soles, pero se comete una infracción. La infracción tiene un monto de dos mil novecientos soles, o sea, más que el costo de su herramienta de trabajo que le permite llevar a su economía. Es sustento diario. Eso, el próximo año, se acabó. Tenemos que anular y tenemos que reformularlo en el beneficio del transporte en toda la provincia de Cómpica. En cuanto a la tarjeta de circulación, mientras el sector transporte se reactive, vamos a ampliarlo no a un año, sino a dos años. Yo, amigo, aquí está Ascope. Yo, amigo, aquí está la provincia. Yo, amigo, aquí está tu gente. Yo, amigo, aquí está tu pueblo. Estimados amigos y pueblos de Ascope. Yo sé que la noche avanza y agradecerle por ese esfuerzo, pese ya a la avanzada tarde de la noche. Tenemos un plan de gobierno muy ambicioso y real. Son cuatro años y no podemos generar falsas expectativas a la población. Venimos tocando puertas y algunas se las cierran porque ya no creen en nosotros. Porque, repito, se le dio la espalda. No se les entendió las necesidades básicas. Cuando sabemos, estimados amigos y pueblos que nos escuchan, que gobernar un pueblo, como nos decía nuestro jefe y líder, Víctor Raúl, y me permito mencionarlo porque él nos enseñó muchas cosas, gobernar es redimir, gobernar es ejemplarizar, gobernar es escucharlos a ustedes, estimados amigos. Gobernar es darle la mano. Gobernar es atenderlo todos los días. Así no solucionemos sus problemas, pero hay que escucharlos. Hay que tener vocación de servicio. Hay que tener sentimiento social. Tenemos que descentrar la política. Tenemos que hacer que ustedes sigan creyendo en nosotros porque lo venimos haciendo trabajando día a día sin descanso. Nos apasiona servir sin distinto alguno, como lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo el día 2 de enero del año 19, juré ante Dios, ante mis hijos que están aquí y a mi señora esposa, ante mis hermanos y ante la memoria inmarcesible de mis padres, que en paz descansen jamás defraudar. Trabajar día a día por ustedes, trabajar sin descanso para lograr las máximas aspiraciones porque queremos ser la expresión de ustedes. Ese es el compromiso de nosotros y ese es el compromiso de John Arroyo el próximo año cuando por voluntad de ustedes, del voto soberano de ustedes, vamos a regir los destinos de nuestra provincia de Azcope. Estimados pueblos de la provincia de Azcope, este 2 de octubre cuando Percy dijo que son 3T vamos a aclararlo aquí en el distrito acá en el distrito de la provincia de Escope distrito se tiene que marcar la 3T solo en el distrito Escope solo acá la primera T es para el futuro gobernador regional el día Lourdes Zabaleta la segunda T es para el futuro consejero regional Julio Cáceres Julio 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 Y como aquí hay solamente van a marcar 3T la tercera T es para el futuro alcalde de la provincia de Aconte ¡Suscríbete! a todos los amados amigos y pueblos de la provincia de Acope este 2 de octubre vota por ti vota por nosotros vota por tus hijos vota por el cambio de la provincia de Acope votemos todos por nosotros mismos porque tenemos un sueño y ese sueño tenemos que ser realidad saludar a todos a todos que en esta en las justas electorales que tienen que ser fraternas, que tienen que ser de familia lleguemos a la población con propuestas concretas somos una sola familia desearle a todos a todos los que estamos compitiendo en estas justas electorales por eso este 2 de octubre con mano firme marquemos las 4T para hacer de la provincia una provincia solidaria una provincia competitiva y sobre todo una provincia productiva que traiga progreso bienestar para todos los acopanos muchísimas gracias vamos a ver una declaración del candidato dos arroyos guardados dando sus propuestas de campaña estamos en vivo desde la provincia de Acope estamos en contacto de los candidatos del movimiento regional el día de hoy queremos una sorpresa y con ello un gran potencial que no son el futuro sino el presente de nuestro país de nuestra provincia una niñita va a entregar una sorpresa a nuestro futuro alcalde provincial a quien le invito por favor a pasar al centro por aquí por favor es una sorpresa para con los niños y usé una pequeñita que le entrega esa hermosa rosa con el polo de la T y el cariño a los niños ¡Yo es inglés! ¡Yo es inglés! ¡Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo a quien fue tu voz en el Congreso de la República la experiencia hoy llega a la Gobernación Regional por la libertad por trabajo más trabajo ¡Él es tu amigo Elías Rodríguez Zabaleta! Él es inglés! Él es inglés en el Congreso de la República el pueblo está contigo Él es inglés en el Congreso de los niños con los niños el país allá él es inglés allá ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡Vecinos y vecinas! Gracias, hermanos y compañeros de esta hermosa, pujante e histórica tierra del Valle Chicama, de la provincia de Ascope. Yo también quisiera que mis palabras iniciales en esta noche se empinaran hasta la grandeza de Dios para darle las gracias por permitirme estar una vez más en mi existencia, en esta bendita tierra que los vio nacer a ustedes, que espera mucho de todos, que requiere trabajo, compromiso y decisión para lograr la gran transformación, el cambio radical que requieren nuestros distritos, porque así manda el destino que la provincia de Ascope, en la región la libertad, sea una tierra moderna, una tierra de oportunidades, de trabajo y desarrollo para nuestros hijos, y la única manera de hacerlo es el camino del trabajo y más trabajo. ¡El imprecismo, otro no! ¡El imprecismo, otro no! ¡El imprecismo, otro no! ¡El imprecismo, otro no! Un gobierno regional para todos Necesitamos un gobernador Que no caliente el asiento Que no se dedique solamente a estar en su escritorio Que no sean improvisados Hoy hay un flagelo enorme Que está lacerando Que está cangregando Que está haciendo metástasis En el corazón de la región Y de esta provincia Me refiero a la inseguridad ciudadana Que marca de dolor Que marca de sangre y sella de dolor A muchas familias de la libertad Vengo a decirles Que el gobernador Es el presidente Del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana Hasta ahora en la libertad y en la escope Ha faltado un líder Que dirija las políticas Y los esfuerzos De toda la región Para combatir a la delincuencia Marcharé hasta Lima Mi experiencia como ex parlamentario Me permite haber lidiado con ministros de Estado Llevaré la voz de los liberteños No solo por camionetas No solo por comisarías Aquí requerimos Un grupo Especializado De élite Un grupo de inteligencia Un grupo de policías Que venga desde la capital Voy a invertir los recursos de la región Para poder apoyar a la policía Con su mantenimiento Con su hospedaje Con su manutención Pero policías que utilicen La tecnología de los drones Que intercepten llamadas telefónicas Que rompan la vinculación Entre los penales Como el caso del penal El milagro Y los cabecillas De las bandas criminales Que secuestran Que extorsionan Voy a devolverle la libertad Y a España ¡Arriba! 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 Voy a devolverle En nombre de todos los liberteños El derecho a nuestros hijos A estudiar en paz El derecho a nuestras madres A no estar pendientes De nuestro retorno El derecho al trabajador Transportista De no ser extorsionado El derecho a que no secuestren A nuestros familiares Esa es una decisión Que le he tomado muy consciente Y realista de nuestros problemas Otro gran problema En la libertad Tiene que ver con la salud del pueblo Sepan ustedes Que la región Es la responsable De la educación de calidad Y la salud El servicio de salud De calidad En favor del pueblo Pero Las postas médicas Los centros de salud Solamente atienden Hasta la una O las dos de la tarde Otros No tienen Los médicos El personal Asistencial Ni las medicinas Necesarias Yo me comprometo Esta noche Aquí en Ascope A que ningún centro de salud A que ninguna posta médica Se quedará en el olvido De la gestión de trabajo Más trabajo Voy a implementar Voy a mejorar La infraestructura Pero lo más importante Voy a contratar El personal De salud Para que en los lugares Más alejados Y olvidados La salud del pueblo Se defienda Se defienda con dignidad El día de salud 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 También hermanos Que me escuchan Los hospitales Que existen En la libertad Nuestros hospitales Tienen que ser Hospitales No solamente De nombre Los hospitales Tienen que operar Y en la próxima gestión Voy a buscar La presencia Y el trabajo De médicos especialistas Para que puedan Generar los procesos De cirugías Los médicos Anastesiólogos Y aquellos médicos Que hagan las cirugías Más de emergencia Aquellas cirugías De menor riesgo Por ejemplo De apéndice La gente No tiene que ir Por un problema De apéndice Hasta la ciudad De Trujillo Aquí Se tiene Que operar En cada lugar Donde hay hospitales Y solamente Se marchará Hasta Trujillo Cuando se trate De una cirugía De alto riesgo Mi preocupación Será Que los hospitales De todas las provincias Y de los distritos De Trujillo De verdad Se pongan A cuidar Y a velar Por la salud Del pueblo Compraremos Las ambulancias Que faltan Tendremos Los choferes Para que puedan Brindar Ese servicio Buscaré Que el hospital San Francisco Del Minza Aquí Aquí En esta provincia Tenga Todo el apoyo De la región Así como también El hospital De salud Que se encuentra En la Panamericana En Chocope Como gobernador Como gobernador Marcharé Marcharé Hasta la capital Y también pediré Que el hospital Que es de los asegurados Se convierta De verdad En una infraestructura Al servicio Del pueblo Permítanme también Decirles Que mi preocupación Es por la agricultura Un candidato A la región No puede ir solo Tiene que ir Acompañado De una vice Gobernadora Y decidí Así les digo Pensando Que no debía ser Alguien de Trujillo Decidí Que las provincias Tengan un lugar Era un sitio Para una mujer Y encontré En el camino A una ciudadana Honorable A una mujer Agricultora A una persona Que da Trabajo Y empleo A miles De hermanos Que hacen De su esfuerzo Y su trabajo Digno Y honrado Dan el sustento A su familia Quiero que sepan Que pensando En los valles Le pedí A la señora Lourdes Plasencia Asuma La candidatura A vice Gobernadora Porque era mujer Porque su valor De palabra De mujer De madre De agricultora La quiero tener No invisible No solo Para el discurso Sino porque Que Lourdes Plasencia Caminará Trabajará Y su función Fundamental Será Entregarle La dignidad De mejorar La agricultura En toda la región El día Lunes Con la tribuna Informativa Estamos en vivo Desde la plaza De armas De la provincia De la Compa Estamos Con la tribuna Informativa Precisamente En esta presentación De las pasadas De trabajo Más trabajo Según la informativa Vamos a continuar Mérida 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 Hermanos De valles Aquí te dejo Este compromiso Vamos a generar Recursos Para la canalización Del recurso Hídrico Que permita Que mayores Volúmenes Puedan ser Aprovechados En todas las extensas Tierras De estos valles Y de la Sierra De la Libertad Vamos a preocuparnos Por la titulación De aquellos agricultores Que tienen Pequeñas parcelas Y que hasta el día de hoy Solamente están en posesión De las mismas Vamos a preocuparnos Por capacitar Al agricultor Para iniciarlo en el camino Del riego tecnificado Para apoyarles Con sus semillas Para ayudarlos En cadenas productivas Para promocionar Un mejor proceso De producción De todos Sus cultivos Y para que pueda Tener también Una mejor capacidad De ingresos Como producto De su trabajo Si es necesario Vamos a nombrar Una comisión Que la presidirá La vicegobernadora Para tratar El tema De los fertilizantes Si es necesario Tocar las puertas De las embajadas Para que la región La libertad Haga un papel Promotor De la compra En bloque De estos fertilizantes Lo haremos Si tendremos Que invertir En el transporte Para que esto Llegue A un precio Que corresponda Al hermano agricultor Aquí Como en la sierra Dejo mi palabra Y mi compromiso Primero el pueblo Primero la agricultura Tiene como bandera El proyecto especial Chavimochín Que hoy Está trabada Su construcción En la presa De palo redondo Este proyecto Se frustró En las manos Del actual gobierno De alianza Para el progreso Hace aproximadamente Seis años Nuestra obligación Es que Palo redondo Y el canal madre Sea una realidad Y se encamine En la siguiente Gestión regional Esas aguas Deben superar Ese proyecto Los problemas Que hoy Existen Y que las autoridades De turno Dejaron a este Proyecto Sin la posibilidad De poder De poder concretarse Haciendo un daño Enorme a la libertad Porque esas aguas Deberían estar Por el canal Madre Que va desde Palo redondo Hasta las pampas Del cerro Uricape Que tienen Que tienen Que tienen en sus sueños La represa El tesoro La represa Sascope Yo me comprometo Que a nivel Del proyecto Especial Chavimochi Poner En agenda En estudio Y en desarrollo El proyecto Que haga más viable La oportunidad Que tú tengas Agua No solamente Una época del año Sino el derecho A trabajar Con esfuerzo Pero con el recurso Hídrico Y puedas encontrar La superación El desarrollo Con tu humilde trabajo Con tu humilde flor En la agricultura Hermanos de esta provincia Elías Amigo Amigo Elías Amigo Amigo Elías Amigo 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 Vecinos Vecinos Y hermanos Un candidato A gobernador Requiere consejeros Que lo acompañen Y un consejero De esta provincia Con un valor En su humildad En su trato En su experiencia Un agricultor Como ustedes Es Julio Cáceres Esta noche He venido Hasta Sascope Para pedir Para expresar Mi respaldo A Julio Cáceres Esta noche He venido A saludar A los candidatos De este valle De los distritos Esta noche Esta noche Estoy aquí Para decirle A John Arroyo Que trabajo Más trabajo Cree En su mensaje Cree En esa experiencia De gestión Que hizo brillar Que hizo y permitió Que se salvaran Miles de vidas En su querido Y amado Razzuri Y sé Que su bondad Su honestidad Y que es un hombre De palabra Con el voto De ustedes Se podrá convertir En el alcalde De esta provincia Estoy esta noche Para decirle Al valle Chicama Ascope completo Que ha llegado La hora De la transformación Y el cambio radical Porque estos años Nos ha gobernado Un partido Nos ha dirigido Un grupo De políticos Que nos ofrecieron El gran cambio De manera pomposa En sus campañas Y que cuando Conducieron Los destinos De la libertad Y de la provincia En principio Cuando los eligieron Gobernador De la libertad Renunció A los ocho meses Para ser candidato A la presidencia De la república Nos dejaron Con el señor Valdés Después que el señor Acuña Fuera Dejada Su renuncia A gobernador De la libertad Al señor Valdés De APP Se le cruzaron Los huaycos Y hasta el día De hoy No se han solucionado En las quebradas El pueblo Volvió a darle Su confianza A PP Y ganó El señor Yenpen Uno de los peores Gobernadores En la historia De la libertad A él Se le cruzó La pandemia Y le ha quedado Grande el cargo Yo les digo Nunca más Las promesas Incumplidas Nunca más Aquellos Que representan El pasado Nunca más Aquellos Millonarios Que quieren Colgarse la medalla Que representa El voto Del pueblo Y a la hora De trabajar Piensan En sus intereses Y hasta terminan Renunciando Al cargo Yo les invito A que La verdad De la libertad Empiece Con otro camino El camino Del pueblo El camino Del trabajo El camino De un nuevo Destino Para ASCOP Y la libertad Con trabajo Y más trabajo Así está El mensaje La modera El mensaje De Ezequiel Rodríguez Cabaleta Está contentivo Desde La provincia De la Compa La Chapa de Armas De Chapa de Armas En este mitin De respaldo A los candidatos Del movimiento El mensaje Que lleva No solo Los mejores deseos Y un gran propósito Que las cosas Se hagan distinto Y mejor Por nuestro pueblo Necesitamos autoridades Que caminen Por los pueblos Yo no vengo Hasta aquí Dejándoles Mi propaganda Vengo a mirarles A los ojos Y a la cara Para hacer Un compromiso Que me traiga Hasta aquí Para cumplir Con cada palabra Y ofrecimiento Que esta noche Se ha vertido Y se ha dicho Con el corazón Vengo a decirle A esta provincia De ASCOP Que conozco Y llevo Arraigado En mi corazón Esta tierra De los cañicultores Esta tierra De Manuel Arevalo Esta tierra Inspiración De grandes jornadas Y de luchas Por las gestas En la historia De la libertad Hoy te digo Con mi corazón Hoy te digo Con mi corazón Que ama Que respeta Al pueblo De justicia Y de honor Te digo Que yo He nacido He nacido Aprista Soy compañero Voy a morir Aprista Y te diré Que trabajo Más trabajo Nos va a permitir Como instrumento De reivindicación Si ganamos La región La libertad El próximo año En homenaje Al hombre más ilustre De la libertad Y del Perú Que juramentemos Ante Dios Y frente a la tumba De Aya De la Torre En su memoria Y el que salga De la libertad Que juramentemos La libertad De la libertad Que juramentemos Que juramentemos Que juramentemos En vivo Somos tribunas Informativas Estamos en vivo Desde la provincia De El Poche En plena Plaza de Armas En este meeting De presentación De los candidatos De Trabajo Más Trabajo Estamos en vivo Somos tribunas Informativas Que con los pastines Quieren Quieren Mellar La imagen Que nosotros Hemos construido Durante muchos años Sirviendo al pueblo De la libertad Y de Ascope Yo les digo En esta noche Que soy un hombre De inquebrantable fe Que hemos aprendido En este camino Que vemos En el espejo El reflejo De otros Fracasos De aquellos Políticos Indolentes Que nunca Han servido Al pueblo Yo les prometo En esta noche Que cuando ganemos La región La libertad Vamos a hacer Un papel Y un rol Honesto Correcto Y de trabajo Para nuestro pueblo No necesitan Marchar hasta Trujillo Para hablar Con el gobernador El gobernador De la libertad Tendrá que estar acá Rindiendo cuentas Ante el pueblo Escuchando al pueblo Así como hoy Vengo por sus votos Mañana vendré Con la bendición De Dios Y de la mano De ustedes Para construir Progreso Desarrollo Y justicia Y justicia Para Scope Y de la plaza De la plaza De la plaza De la plaza Vecinos Vecinas Quiero terminar Quiero terminar Estas palabras Agradeciéndole A cada uno De ustedes Por su presencia A mis hermanos Agricultores Hombres Trabajadores A las mujeres Luchadoras Amas de casa Madres Trabajadoras A la juventud A ti Hombre Madre Y joven Que con tu presencia Esta noche Nos da la inspiración Y la fuerza Para seguir caminando Y a Dios A nuestro supremo Dios Al Dios De David Y de los ejércitos Yo le pido Que en estos 52 días Que quedan de campaña Nos brinde la fuerza Nos dé la sabiduría Nos entregue la humildad Nos brinde su gracia Para llegar al corazón Del pueblo Y les digo Y les pido A los candidatos Esta elección Se gana caminando Esta elección Se gana luchando Esta elección Se tiene que ganar Con ideas Con propuestas Quiero que los candidatos De trabajo Más trabajo Expongan sus ideas Ganemos el voto Del pueblo Con nuestras propuestas Y nuestras ideas Estoy decidido A titular Los pueblos De la libertad Estoy decidido A gestionar Proyectos Que les entreguen Agua potable Y derecho A un baño Digno El pueblo Ese será Ese será Nuestro camino Nuestro trabajo Decidido Para transformar La libertad Pero para ello Primero hay que ganar Quiero ganar Con dignidad Tu voto Quiero ganar Y trabajar Con dignidad Todos los días Hasta el último momento Y cuando acabe Cuando sea hora De entregar el cargo Con la dignidad Que te pedimos El voto Con la dignidad De estos años De trabajo También salgamos Con la misma dignidad No por la ventana Ni por la puerta Falta Hagamos digno Y decente Estas elecciones Donde tendrá que ganar El pueblo de Escope Y el pueblo de la libertad Gracias Señoras y señores Las palabras En el maje Aquí está El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy En el momento En el momento En el momento En el momento Que acaba En el momento En el momento En el momento El candidato He querido dejar En esta noche Mis palabras De compromiso Con el pueblo De respaldo Con los candidatos De trabajo Más trabajo El pedido A ustedes Para que hagan Efecto multiplicador Estas palabras A continuación Debo embarcarme A la provincia De Bolívar Porque me he hecho Una promesa En el corazón No puedo Gobernar La libertad Si no visito Los distritos Y los caseríos Si no estoy En los pueblos Más olvidados Si no convierto La libertad En una sola La libertad De los valles De la costa Y de la sierra Voy a marchar Hasta la lejana Bolívar Bolívar Para desde allá Lanzar un mensaje De renovación Y esperanza Con el pueblo Donde se escuche Las demandas Y el clamor De la gente Aquí Se quedarán Yo en arroyo Lourdes Plasencia Julio Cáceres Nuestros candidatos Distritales Para buscar Tu confianza Y tu respaldo Pero para nunca Fallarte Para el igual que hoy Con humildad Nos pedimos Ante ti Tu voto De confianza Así Retribuir Y pagar Tu confianza Con honestidad Y con trabajo A prueba de todo Le pido Al supremo Dios Que bendiga Sus vidas Que siempre Les dé salud Les dé trabajo Y a nosotros Si es que Esa es su voluntad Nos dé La posibilidad Y la responsabilidad De sacar adelante A la libertad Para ser una región Líder Y grande Esa es la única manera De honrar A los hijos De Vallejo De Santiago de Chuco A los hijos De Sánchez Carrión En Guamachuco A los hijos De Manuel Arevalo En este valle A los hijos De Haya De la Torre Trujillo La única manera Es hacerlo La única manera Es que los políticos Le den el valor De sus palabras Con la acción De sus manos Aquí estamos Para cambiar la historia Para decirles Que los que ya estuvieron No pueden volver No pueden volver Que Ascopia y la libertad Tienen memoria Y que el fracaso Y la incapacidad Y alianza Para el progreso Nunca más puede estar En la historia De la libertad A la hora De ir a votar Acuérdate De tus hospitales Acuérdate De los huecos Que hay en las pistas Acuérdate De la falta De títulos De propiedad Acuérdate Cómo está Nuestra realidad Y termino Algo importante Que me estaba olvidando La libertad Recibe 590 millones De soles Solo para obras Al año Este año 590 Le han dado A la región De APP De Yempen La única condición Es que lo gaste Hasta diciembre Y hasta el mes De mayo Solo ha comprometido El gasto De 64 millones Si no lo gasta Hasta diciembre Esos recursos Nunca más Volverán a estar En las obras Para las cuales Fueron designadas Todos estos años La gestión De APP Ha devuelto dinero Al tesoro público No solamente No gestionan Sino que son Fracaso Tras fracaso Por esa situación Nunca más Aquellos Que no ponen Delante Al pueblo Que no ponen Delante Nuestras necesidades Por eso Les invito A que tomemos Un nuevo destino Y ese destino Es el que nos enseñó Nuestros padres Trabajar Y trabajar Les quiero preguntar Y les pido Que me contesten Con el corazón Que llenen Mi alma De entusiasmo Para esas horas Que me dirijan Hasta la provincia De Bolívar Yo les pregunto Al pueblo De Azcope Del Valle Chicama ¿Qué letra Van a marcar Este 2 de octubre? ¿Qué letra Vamos a marcar Por los candidatos Distritales Por la provincia Y pensando En la fórmula Regional De Lourdes Plasencia Y Elías Rodríguez Para hacer Una nueva región La libertad ¿Qué letra Vamos a marcar? En palabras De Elías Rodríguez A Valeta Precisamente Ya Diciendo De que En breve Se rompa A la provincia De Bolívar Para seguir Su candidatura Junto A la gobernación Regional De La Libertad Estamos en vivo En una informativa Estamos en esta noche Ya Aquí En la provincia De Azcope Precisamente En la plaza De armas De la provincia De Azcope En este Mítin De presentación De los candidatos De esas marcas De las marcas Que lejan la vida Trabajo más trabajo Que son las arrugas Las canas Tanto para el distrito La provincia Con el oro Y el éxito De la región De sus hijos Hombres y mujeres Hombres y mujeres De bien Al servicio De su pueblo Y de su familia Que Dios les dé salud Y cuando la cosa sea difícil Les dé la fuerza Para ponerse de pie Y seguir luchando Que Dios nos entregue Un nuevo mañana Que Dios nos dé la fuerza Y la sabiduría Para tomar las mejores Decisiones En favor del pueblo Yo aquí te dejo Mi corazón Y mi compromiso Que será de lealtad Voy a recorrir Transital por el camino Del sacrificio Y la honestidad Voy a ser una región Grande Se lo debo a la libertad Mi promesa Ante Dios Y por mis hijas Y mi madre Que tanto amo ¡Viva Scope! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el trabajo! ¡Viva! Señores Se acercan todos Se despiden Se despiden Saluden Y hasta el equipo El trabajo El trabajo El trabajo El trabajo En la chile Saluden Todos los Candidatos Precisamente El cabezado Por Elia Rodríguez Zabaleta Y los Candidatos A los distritos De la provincia De Azcope Así como también La presencia De John Arroyo Guardado Candidato A la provincia De Azcope Estamos en vivo En esta Jornada De presentación Oficial De los candidatos De trabajo Más trabajo Dándose a conocer Precisamente A toda la provincia De Azcope Ahí está Elia Rodríguez Ya retirándose Rumbo A La provincia De Bolívar Donde continúa Este recorrido El candidato A El candidato A A La Región La Libertad Precisamente El Señor Elia Rodríguez Zabaleta El candidato Regional Que camina Con el pueblo Buscando La paz Social Es tiempo De cambiar Esta cruda Realidad Estar Contra La pobreza Será Lo fundamental Adentro Con la Bien Somos Tribunio Informativo Estamos en vivo Precisamente Desde La Provincia De Azcope Vamos a intentar Conversar Unos Minutos Cuando El candidato A La Provincia De Azcope John Arroyo Guardado En esta Presentación Que acaba De Finalizar Y vamos a esperar Unos Segundos Para Poder Conversar Precisamente Con El Candidato Vamos a Esperar Unos Segundos Para Poder Acercarnos Y Conversar Con El Mismo Candidato Precisamente Y Que Nos Va a ayudar A Cuidado Que pase Pa Que Vamos a intentar conversar, en todo caso, unos minutos. Con el candidato, vamos a ver si lo podemos lograr. Estamos en vivo, precisamente, seguimos aquí desde la plaza de armas de la provincia de Ascope, donde acaba de finalizar esta importante actividad. Y bueno, vamos a intentar conversar unos minutos con el candidato a la provincia de Ascope. Vamos a conversar unos minutos con el candidato, precisamente, a la provincia de Ascope, el señor John Arroyo Guardado. Bueno, candidato, una importante actividad con buena cantidad de simpatizantes, de seguidores. Bueno, ya oficialmente, la presentación a la provincia de Ascope, ¿cuál es el mensaje o cuáles son los ánimos, no?, a estas alturas ya de la campaña. Sí, como lo dije yo en mi mensaje, la población ya está tactando el mensaje que tenemos en nuestro plan de gobierno. La población está creyendo en nosotros. Entonces, eso creo que se ha demostrado hoy día, 11, aquí en la pujante provincia de Ascope, de que nuestro mensaje está llegando. Porque son propuestas concretas, son propuestas que lo venimos realizando. No podemos generar falsas expectativas, ni traicionar, ni jugarnos con la necesidad del pueblo. Hemos propuesto un trabajo articulado, con mucho, con mucho esfuerzo, con mucho desarrollo para la provincia de Ascope, y este es el resultado de que la gente sí cree en este movimiento. ¿Cuáles van a ser las próximas actividades, teniendo en cuenta de que ya son un poco más de 50 días los que quedan para el día D, ¿no?, las elecciones de este próximo 2 de octubre. Sí, seguiremos nosotros en nuestras actividades. Este día sábado están organizando una campaña médica, entiendo, el comando de campaña en el distrito de Paiján, y los sábados y domingos y para adelante ya tenemos diversas actividades. Estamos conversando con los clubes de madres, los jóvenes, estamos visitando sectores, asentamientos humanos, visitando mercados, llevando nuestra propuesta, y hemos tenido invitación en toda esta semana de reuniones para que ellos nos alcancen también nuestra propuesta, sus inquietudes, sus necesidades, que sí las conocemos, pero tenemos que seguir siendo, tenemos que seguir teniendo el contacto con toda la población. Candidato, tenemos en cuenta, de acuerdo a la estadística, a la experiencia, que son tres distritos claves para ganar la provincia de Escope, Casagrande, Paiján y Santiago de Cao. Hemos visto días anteriores que usted ha estado haciendo un trabajo de visita de casa por casa en el distrito azucarero de Casagrande. Le pregunto, ya va seguramente en estos días que quedan de campaña, a dar más énfasis también, por ejemplo, al distrito de Paiján, al distrito de Santiago de Cao. Ah, sí, por supuesto, hemos estado, ya las estadísticas, se acuerdan al número de electores, ya lo dijiste, vamos a seguir redondando el esfuerzo, visitando, no solamente los tres distritos, visitamos todos, ¿no? Y especialmente, pues, las zonas más alejadas, donde no hay los servicios básicos. Lo dije temprano, que en pleno siglo XXI no tengan agua, no tengan servicios básicos, no tengan calidad de vida de nuestra gente, para mí es un crimen. Entonces nosotros hemos visitado los sectores, los más alejados, al margen que el hermano distrito de Casagrande tenga mucha población, pero hemos subido los sectores más alejados de nuestra provincia. En los próximos días vamos a retornar el esfuerzo, vamos a hacer más visitas, tanto a Paiján, Casagrande, Santiago de Cao, y en toda la provincia de Ascopio. Bien. Candidato, su mensaje final, esperanzador precisamente para la extensa provincia de Ascopio. Sí, decirles que jamás vamos a defraudarlo. Vengo yo de un distrito pujante que es Razzurri, hemos puesto y seguimos poniendo todo el empeño, y esa es la mejor garantía que tenemos. Trabajo, trabajo permanente, de acuerdo a nuestro símbolo. Trabajo y más trabajo. Jamás podemos defraudar a la provincia de Ascopio. Vamos a honrar nuestra propuesta, así como hemos venido a visitarlo, estando en el sillón municipal, tenemos que devolverle el poder, rindiéndole cuentas, haciendo asamblea, co-gobernar con ellos, escuchándonos. Eso es ofrecimiento del movimiento Trabajo más Trabajo. Muchas gracias, muy amable. Han sido las palabras del candidato de Trabajo más Trabajo, John Arroyo Guardado. Nosotros nos despedimos, y volvemos más adelante con más y mejor.